En este video voy a explicar la propuesta de un sistema de vigilancia para la clínica Gladys, cómo van a ir las cámaras y cómo va a ser la distribución. Este es el plan original con las diferentes áreas, secciones que dispone la clínica. Nuestra propuesta consiste en colocar un tubo metálico, todo debe de ser tubo metálico en lo que respecta a las clínicas, de tres cuartos, para poder es pasar la tubería principal. Esta va a ser nuestra arteria principal para poder pasar el cableado. La propuesta de las cámaras, aquí están las diferentes ubicaciones, principalmente cubriendo lo que son pastillos, salas de espera, counter y lo que corresponde a los quirófanos. Están cada una de las cámaras, en total son 13 cámaras. Utilizaría cámaras IP con micrófono, para que se puedan, aparte de visualizar, también puedan escuchar. Colocaríamos dos switches. El switch es como en la cabeza del pulpo, donde yo voy a añadir, voy a sumar cámaras, para poder inclusive crecer a bajo costo. Tendríamos dos switches, uno en cada extremo y un switch que sería en el cuarto de cámaras. Estando en el switch número uno, aquí nosotros colocaríamos, llegaríamos a través de un cableado con con manguera corrugada metálica. Entonces tendríamos la tubería, donde se pueda, se colocaría tubo metálico y se llegaría a cada una de las cámaras con manguera corrugada. Entonces aquí sería la distribución de los dos switches. Y tendríamos, como les comenté, en lo que son pasillos, todo lo que son pasillos principales, sala de espera, posoperatorio, posoperatorio, quirófano, quirófano uno, etc. En total llegarían a ser 13 el número de las cámaras. Bueno, cualquier consulta, saludos. ¡Gracias!